A los que invitan a tener una cola que sea capaz de tener una cola que este batida, el presidente, para cumplir que estas cosas... ¿Quién es el que está allá? ¿Está en conversación, no? ¿Está yo aquí en eso, no? No, si quiso en eso. Bueno, pues ese que es Pedro Castillo, pero no se parece en nada. ¿Pero que sí? Su baula debe ser más. Pero no lo conozco. 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 ¿Qué va a estar grabando? Están vendiendo por Keiko. Lo envío aquí. Lo envío aquí para que se metan por acá y... ...y... 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 ...que se queden unos noctores para acá, así que hay que tener mucho cuidado. ¡El voto no se vende, el voto se defiende, el voto no se vende, el voto se defiende, el voto no se vende, el voto se defiende! Costa, Sierra y Selva, Castillo, presidente. Costa, Sierra y Selva. Todos los ronderos, nos estemos presentes, ronderos de la costa, la sierra, la selva, estamos aquí, ante el llamado del cielo. Nosotros somos gente muy sensible con el pleno del pueblo, con el dolor del pueblo, con la necesidad del pueblo. Por eso nosotros los ronderos, nos hacemos presentes, aquí, para poner nuestra lucha, nuestro cuerpo, nuestra sangre, por el pueblo peruano que sufre. Acá le voy a dar el pase a un hermano rondero, les pido que le den por favor un fuerte aplauso, que va a ver en pos, con la libertad y como la lluvia, compañeros, el voto no se vende, el voto se defiende. Por favor, por favor, por favor, acá estamos para defender el voto todo lo que ha sido. Hermanos, compañeros y compañeros Tenemos una directiva que declaramos en modernización permanente Las 24 horas hasta que exigimos aquí al jurado nacional de elecciones Aquí a todos los miembros del pueblo que no vayan a ordenar la responsabilidad del pueblo Que respeten su estado democrático con sus propias leyes que tienen Así que, hermanas y hermanos, aquí nos declaramos en emergencia y en permanente vigilia Nos vemos vigilia, aquí nos amenazamos por la calle de Sónimo Puebla de Inay Y aquí le pedimos a los compatriotas de Lima que sigamos bregando Que sigamos resistiendo para defender al Perú de todos estos estados corruptos De esas malas autoridades Y también le pedimos al señor Congreso de la ONG que no vayan a ordenar la voluntad popular Y también a los organismos internacionales como la Comunidad Europea Transparencia, el sector del pueblo y demás instituciones La OEA no decimos porque la OEA en el Estado tenía aquí una directiva De romper las elecciones en Perú Y también donar ¿Vamos a prohibir un fraude, hermanos y hermanos o no? ¡No! ¿Vamos a prohibir un fraude? ¡No! ¿Lo vamos a respetar? ¡Sí! ¿Seguiremos luchando? ¡Sí! Bien, hermanos y hermanos, aquí estamos gente civil de conciencia Aquí, no, 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 un sol No es nos regalo un tupper Estamos con la dignidad Y la dignidad no tiene precios La dignidad no tiene precios Aquí, del otro lado de la Keiko Insinúa que también es fraude Quiero decir, el mensaje de la China quiere decir Que ya perdió la selección de la China La KK ya perdió las elecciones Así que de mañana mañana sigamos luchando en la O.A., sigamos luchando en los foros, No nos mandamos de aquí hasta que mañana nos armamos unos plazos que se producen, se producen porque los pueblos ya eligieron. ¿A quién eligió el pueblo? ¿A quién eligió el pueblo? Pero ha sido presidente. Y no queremos, somos gente de paz, no queremos conflicto, no queremos levantamiento popular. Y lo aclaramos en desobediencia civil. No vamos a dejar en desobediencia civil y no vamos a permitir que esas autoridades corruptas dobleguen, dobleguen la violencia de la historia blanca. Ahí están los magistrados, todos antecedentes penales, todos con procesos penales. A esas autoridades nadie los representa, nadie los representa, nadie los considera. Y declaramos desobediencia civil, desobediencia civil. Entonces, democracia sí, progreso. ¡Democracia sí, progreso! ¡Planet en lao! ¡El voto no se vende! ¡El voto no se vende! ¡El voto se defiende! ¡El voto no se vende! ¡El voto se defiende! ¡Vamos compañeros, más fuerza, el voto no se defiende! ¡El voto se defiende! ¡Vamos, el voto no se defiende! ¡El voto se defiende! ¡Más fuerza, el voto no se defiende! ¡El voto se defiende! Creo que se van a quedar hasta el día siguiente. Ah bueno, dice que me presentes porque puedo ser concentrado. No, yo soy secretario general de Lima Centro del Perú y también presidente del movimiento Pachamama. Ya los compañeros nos han visto con bien avaluarse en el local. Y aquí estamos viviendo como dirigentes, aquí acompañados. Porque los dirigentes tienen que estar luchando con su gente, con sus bases. No podemos estar durmiendo. No podemos estar durmiendo. Aquí estamos, nos levantamos y aquí seguimos adelante hermanos. Esos son los dirigentes de poder, pero mire. Aquí estamos hermanita Linda, gracias. Los ronderos no tenemos ningún tinte político. Los ronderos somos solidarios con el pueblo. Todos estamos con el pueblo unidos. Costa, sierra y selva. Los campesinos, los costeños, nuestros hermanos de la sierra. Todos unidos para defender el derecho del pueblo. Aquí, hermanos, sigamos en la lucha hasta recibir los resultados. Los resultados tienen que ser los reales. La gente está harta y ya no soporta más corrupción. Ya no soporta más inmoralidad. Ya no soporta más dolor. Hay gente que no tiene que comer. Hay gente que sufre, que no tiene trabajo. Este hombre sencillo, Pedro Castillo, nos devuelve la libertad, nos devuelve las ganas de vivir, nos devuelve la vida y nos dice, vamos, vamos todos a luchar. Vamos, 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 vamos. 1.000 votos para Pedro Castillo. 1%. Tenemos la esperanza de vivir. Todos unidos, hermanos. Todos unidos. Ya no más. Este es el momento que vamos a cambiar. Es una buena generación para nuestra ciudad. 118.000 votos. 118.000 votos. 118.000 votos. 118.398 votos nos separan. ¡Eso es el mismo, señor presidente! ¡Eso es el mismo, señor presidente! ¡Candillo es nuestro presidente! ¡Un aplauso, por favor! Por sulist. ¡Pot Philippo deẫn. Ayer, está el trabajo. ¡Una que surgió unificoso tributario. ¡Sus production! ¡Submo ganador! ¡Por supuesto, señorías! Por favor. Señores, tenemos que ser vicino. Lo nuestro para suisse. porque el técnico está diciendo que quiere otras elecciones desde el momento que se está diciendo, el reframe ella está viniendo mañana desde el día de hoy por sus pinturas de colores entonces, debemos de hacer vigilia, compañero, pacíficamente ahora, acá hay que ir a la mañana, el día de hoy es una palabra acá, 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 acá señores, muchas gracias muchísimas gracias, señores el pueblo en el que nos lleva recogido por poder pedirle a que tener una línea permanente en un pecho vacío le abra un pecho de la verdad de San Marrín de Corres en esta mañana, donde se han dirigido a hacer el rey señores, las lentes se están yendo a colombo pero acá tienen que ver el tema de la paz Están en un lugar. Están en Colón, dice, así que vamos a ir para allá. ¿No saben las delitas institucionales? ¿Ustedes creen que vamos a vivir con el malo? ¿Estamos haciendo la visita? ¿Queréis ir allá para qué? ¿Pero que tiene una parida para Colón? ¿Por qué? Aquí está Colón, parece así que están yendo para Colón. Vamos a ver a Castillo, que va a regresar. Que parece que está favorito y que ya van a las elecciones. La gente está que se va a premonar porque va a estar mañana. ¿Y acaso van a quedar en vigile a la gente? Todos somos Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no va a poder salir a ser vigilancia para solo. Pedro Castillo tiene que ser presidente de Madrid. Y nosotros vamos a dar en vigile a sus compañeros. Por favor, todos somos... Gracias. 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 Gracias.